¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy en Chaikolai vamos a hacer un nuevo episodio de Outlast. Supongo que ya nos falta poco porque ya el Padre Martín murió y nos dejó supuestamente la salida hacia la bendición, no sé, creo, es lo que me parece, pero bueno, uno nunca sabe en Outlast lo que va a pasar realmente, porque uno nunca sabe, este es bien relativo y no sé. Tengo otra nota ahí agregada, voy a ver si veo algo por acá, tenemos otro documento en nuestras manos, y está, bueno, abierto. Pero, como les digo, en Outlast, nunca, en el manicomio, nunca hay algún día bueno, y cuando pensabas que ya te ibas, al final no te ibas. Eso es lo más intrigante que hay, pero bueno, es parte de este beneficio de ser periodista, al final hemos venido a buscar la verdad y esperemos salir de acá vivos con la verdad, y con la cámara, porque sin la cámara toda la verdad se va a la esta hueca. Entonces tenemos dos documentos, los voy a, tenemos una nota. Bajo la montaña, joder, 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 a quien encuentro mi cuerpo, a quien encuentre mi cuerpo, no confíen en nadie, cuéntenselo a todo el mundo, no estoy loco, lo sé, sé que solo los locos dicen eso, pero estoy tan cuerdo como los permite, como lo permite este mundo, y mi cámara está perpleta de reprega, no lo llames evangelio, llámalo burla de la razón, que el mundo sepa que es culpa de Murkoff, entierren a esos cabrones con mi cadáver mutilado. ¿Por qué te rindes? No hay que rendirse aún, yo no sé cómo termina esto, pero no quiero morir. ¿Después de todo lo que he tenido que hacer morir? No. No, eso no está en mi, no está en mi vocabulario. Proyecto Waldir, informe preliminar de la autopsia, bueno, ok, nota de la fórmula, todo el material incluido aquí debe ser transcrito y revisado para adecuarlo a los requisitos vinculantes de los registros de la corporación Murkoff. V.A.C., formulario 4083, autor Jennifer Roland, nota, esta es mi décimo cuarto autor, conocida de un paciente de Waldir, que no muestra más signos de haber aceptado las terapias que los anteriores. Se constata un ligero aumento de migraciones celulares y morfogénicos, incluidos ciertos efectos similares a las hormonas del crecimiento, pero nada sugiere la creación estable de un ejemplo. V.A.C., enjambre independiente y consciente, estoy muy cansada, dudo de mi opinión enviar otra solicitud para irme. V.A.C., el coste psicológico que supone utilizar a estos pacientes totalmente heridos y sumamente provocados es más de lo que puedo soportar. V.A.C., yo creo que nadie soportaría, señorita. V.A.C., sugeriría que confiáramos menos en los dilatados teorías de un nazi senil y que pasáramos a usar un motor mecánico más sencillo basado en las principales proteínas del esperma. V.A.C., definitivamente sugeriría restricciones químicas más severas el personal de... V.A.C., el personal de seguridad... V.A.C., el personal de seguridad... V.A.C., el personal de seguridad... V.A.C., mató al paciente 921 tras administrarles sanidades suficientes para hacer dormir a todo un equipo de joque. V.A.C., me temo que la terapia hormonal está interactuando con las restricciones químicas de un modo contraproducente. V.A.C., o sea que a estos tipos los metían bajo experimentos demasiado graves porque ya hemos visto muchos. V.A.C., de los registros personales del Dr. Werke, Frankenstein, o el moderno Prometeo de Mary Shills, publicado de forma anónima en 1918, capítulo 23, extracto. V.A.C., mortal exclamé, está endiosado con su sabiduría más cuando ignoración demuestra el calle. V.A.C., no sabe lo que hice, salí de la casa tembloroso y me retiré a pensar de otro médico de acción. V.A.C., bueno, como les digo, esto no acaba. V.A.C., ahora se ve una atmósfera más. V.A.C., no sé, mejor equipada, por decirlo así. V.A.C., el miedo sigue igual, pero está mejor equipada. V.A.C., creo que estos eran los malditos laboratorios. V.A.C., uy, ahí veo sol. V.A.C., los malditos laboratorios que estaban como que súper súpermente... V.A.C., no sé, acá llevaban los experimentos, creo yo. V.A.C., tengo otra nota. V.A.C., nota formogénica. V.A.C., pero el periodista ya ha salido un poco dañado después de todo lo que ha vivido. V.A.C., y yo creo que cualquiera, la verdad. V.A.C., creo que cualquier persona saldría dañada de este sitio mentalmente y tendría que tomarse 50 años de vacaciones, por lo menos. V.A.C., antes de salir de acá bien. V.A.C., antes de recuperarte de esto, porque yo ni siquiera podría dormir en la noche. V.A.C.., si ahora me cuesta dormir... V.A.C., déjame, por favor, déjame. V.A.C., déjame, por favor, déjame. V.A.C., es que es absurdo, se cierran todas las puertas y ya no puedes meterte a ninguna puerta. V.A.C., déjame, por favor, déjame, por favor, déjame. V.A.C., qué mierda, chicos. V.A.C., qué hago, qué hago, mierda, qué hago. V.A.C., debía estar muerto. V.A.C., soy el único vivo. V.A.C., me agregó los ojos y me∟消ó el riesgo. Este es el tipo He descubierto, en mi investigación, un trabajo alrededor Hacen las células y el cuerpo humano en nanofactores Es la función natural de las células para producir moléculas Pero, en la dirección psicosomática, ingenieramos las moléculas precisas necesarias La mente, o el cuerpo Pensar que podríamos controlar y usar los dos para crear algo tan potente Pero me perdí la policía, soy humano, tuve que abrir la caja Sabías que no destruiría todo, pero no puedo estar bien Lo tienes que tener, lo tienes que... A Billy, se activa su soporte y tal Su anestesia, tienes que hacer lo que a él Nadie pueda salir de aquí mientras él siga vivo, debes matarla ¿Pero cómo mierda lo voy a matar, hijo de tu mamá? Ah, tú has activado eso Busca a Billy en el laboratorio principal Tú has activado eso Y ahora me dices que yo tengo que matar a Billy He logrado algo así en 1944 Los fascistas pensaron que eran espíritas Y me dejaron que creerlo Me dejaron que los mataron a ellos Pensando que había algún tipo de vida Ahora, lo prometieron a ellos Fos Puey Aaron Me dejaron que se llaman Para ver con lo que he construido de sus sueños Billy no significa en peligro Es un niño con una mente amigable Que le dio los poderes de un dios He usado cualquier balance pausado por un médico y uno de los pacientes Si no lo para No me dejará morir, jamás podrían imaginarlo Es un hijo de verga weón ¿Qué les puedo decir? La verdad Que imbécil se le ocurre crear algo así No sé, la verdad, esto es... ¿Cómo se te ocurre crear a partir de una persona loca? No sé, gente perfecta, ¿no? Por decirlo así No vas a crear gente perfecta, no lo vas a crear Son gente que ya tiene problemas mentales Entonces, ahora resulta que quiere que yo muera Porque quiere que salve a Billy O sea, que mate a Billy, no me jodas ¿Sabes todo lo que he tenido que pasar para llegar acá? ¿Para que me digas que ahora tengo que morir? ¿Por qué no te vas a la punta del cerro, no? Esto no es justo Yo solamente vine a investigar esto Y ahora resulta que tengo que ser el salvador Puta mía, oh Disculpenme la expresión y todo Pero... En este momento tengo un poco de rabia Porque digo... ¿Cómo este señor, este periodista que ha... Estado... Logrando hacer como lo mejor posible? Va a morir... Acá... Es que no puede tener una digna... Digna salida Ya, ok, perdió dos dedos, no sé Luchó contra todo el mundo, ok Pero que salga vivo Espérame un segundo chicos Ahora sí, si no es que se me acaba la batería Ya, ahora sí, la batería del control Pero que salga vivo acá No puede ser, o sea ¿Qué es eso? O sea, cómo... No sé... ¿Qué clase de ser humano Es ese tipo? Ya solo pensar que creó... A esta bestia y... Me va a matar Ese tipo es... Ojo... Ese tipo es indestructible Me va a matar Ese tipo es indestructible Ese tipo no muere Ese tipo de ahí... No... Muere... Ese tipo de ahí... Que... Ilógico es... Mejor corro... Y ahí... Qué mierda... No tengo como salir... Y ahí está ese cabrón... ¿Qué me escondo? No voy a poder esconder... Entonces... Aquí estamos jugando... ¡Ah muere! Dime paciencia señor... Por favor... Dime paciencia... Dime paciencia... Dime paciencia... Dime paciencia... Dime paciencia chicos... Por favor... Dime un poquito de paciencia... Yo creo que ya estoy a punto... Ya... Solo necesito aguantar un poco más... Eh... Y... Y ahí... A ver... Explíquenme... Y ahí... Y ahora... No entiendo... Es algo que no entiendo la verdad... Cómo voy a hacerlo... Cómo lo voy a hacer... Este tipo viene... Y no... No voy a esconder... No puedo tapar la puerta... No puedo hacer absolutamente nada... Sí... O sea... Lo puedo retrasar un segundo a lo mejor... Ok... Cierro la puerta... Lo retraso un segundo... Cierro esta puerta ya... Cierro esta puerta... Ok... Lo retraso otro segundo... Eso... Eso lo entiendo... Pero... A ver... Vamos a ver... Ahora parece que avancé un poco más que antes... Entonces... Necesito llegar allá... Ok... Cierro la puerta... Porque lo tengo que retrasar... Lo más posible... Apúrate... Necesito lograrlo chicos... Necesito lograrlo... Es algo que necesito lograr... Sí... Lo necesito... No he luchado tanto por nada... No he llegado hasta acá por nada... Necesitamos salir vivos de esto... Eh... No estaba grabando... Ábrete puerta... Por favor... Ábrete... Cierra la válvula... El depósito... ¿Cuál es la válvula? ¿Cuál es la válvula? ¿Cuál es la válvula? ¿Cuál es la válvula? Ahora explíquenme... ¿Cuál es la válvula? ¿Cuál es la maldita válvula? Entonces... Billy... Vete al carajo... Por favor... Ya no me molestes más... Quiero cerrar esa válvula... Y olvidarme de esto... Otro papel... Y otro camino... Donde no se mierda... Donde ir... Ok... Supongo que está en la válvula... Voy a leer esto... Antes de que se acabe... Así es como muere... Partido en pedazos... Desde adentro... Viene como tu... Como... Como tu... Médula... O sea... Y se desparrama... Por un muro... De hormigueón... Has escapado de un infierno... Chris Walter... Que Dios me... Asista... Pero espero que no hayan... Encontrado... Otro... La máquina... El ensamblador... El ensamblador... El ensamblador... Las cámaras de alimentación... Las moléculas... Precursores... Recuerdos... Vagos... De los... Artículos... De nanotecnología... Que leí en la red... Probablemente... Borrachos... Borracho... Probablemente... Distraído... No fue suficiente... Para saber... Como destruirlo... Pero Billy... Es el centro de todo... Debemos encontrarlo... Matarlo... Acabar con esto... Ya... Pero Billy es un hijo de la verga... Estos son... Los pulmones de Billy... Su hígado... Su soporte vital... Una máquina del tamaño de un... Estadio de furo... Para mantenerlo... Convida a una... Lunático... A la mierda... Acabo con todo... Tiene que morir... Notas... Notas... No hay notas... Entonces... Esta es la válvula... Contra... El suministro eléctrico... ¿Qué me dice? Contra el suministro eléctrico... El generador del laboratorio... Supongo que es allá... ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Es lo único que se me puede ocurrir... La verdad... Voy a cerrar todas las puertas que pueda cerrar... No sé dónde está Billy... Pero... No sé... Si me siento un poco más seguro ahí... ¿Cuál es el soporte vital? No sirve de nada... No sirve... No sirve... No sirve de nada... Supongo que el soporte vital debe estar acá arriba... No... No sirve de nada... No sirve de nada... No sirve de nada... No sirve de nada... Te no necesito... Vamos mierda... Corre por favor... ¡Corre! ¡Corre tío! ¡Corre! Vamos, tenemos que cortar el soporte vital Y... ya ¿Qué? Vamos Eso Soy un maldito, un maldito maestro Me falta tan poco, me falta tan poco Necesito lograr mi fucking objetivo Vamos, corre, Bill está atrás mío Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Cierrate Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre El soporte vital, el soporte vital, el soporte vital ¿Dónde está el soporte vital? Corta la electricidad, ok Cortala Contacte el sistema de seguridad de corrupción de Bill Entonces, supongo Que eso Es de vuelta Es lo único que me queda como opinión Ya le hemos cortado dos temas Ahora el tercer tema debería ser cortado Ahora que es el soporte vital No, es decir, la seguridad de cápsula La seguridad de cápsula No, es de vuelta No, es de ésta No, es de vuelta No, 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 no No, no, no Mierda wir screws Corre Corre Cierre ¡Eso! Cierra Cierra, cierra Corre, corre, pasa por favor Bueno, viene y pasa por ahí sin que sea una mierda Vamos, vamos Ahora sí Corre Vamos, acciones a mierda No Vive, por favor Vive, vive Tenemos que vivir Tenemos que vivir para montar esta experiencia Vamos, por favor, después de todo lo que has pasado Tienes que vivir Vive Vive, por favor Sal, no objetivos, sal ¿Qué es esto, huevón? ¿Dónde mierda? Salgo, huevón No puedo ni caminar ¿Y cómo mierda? Quiero llorar ¿Cómo salgo, huevón? No puedo ni correr ¿Qué mierda? ¿Será eso la salida? No sé Vamos, que se puede, por favor Luis Reservis No sé si es esa la salida Yo creo que ni siquiera es la salida Y ahí hay alguien En el vidrio mirando Ya voy a tener que volverme por donde vine Yo creo Así no voy a llegar nunca Chicos La verdad que el golpe que nos metió este tipo Nos mató prácticamente Estamos vivos Una pierna rota Tiene solución Vamos, por favor No te desmayes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ya hemos luchado bastante Un poco más Un poco más Un poco más Por favor Ponte la cámara Ponte la cámara Yo sé que estás mal Yo sé que estás mal Pero tenemos que filmar Hasta el último Punto de nuestra salida Si no, no tiene lógica esto Vamos, por favor, chicos Vamos que puedes Vamos que puedes Tú eres Tú eres Jack Norris Yo sé Que eres Jack Norris Jack Norris lo puede todo en la vida Delea hasta con Superman Y le gana Vamos Por favor Mierda Son 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 Ton Son 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 Un disculpen que les diga esto muy buen juego me encantó 10 de 10 o 20 de 20 como quieran pero no es justo no es justo no es justo que maten al periodista después de todo lo que hizo porque eso no es justo chicos y ahora voy a empezar a jugar el dlc la expansión de este juego que hacemos el papel de el tipo que llama al periodista que venga que es un informático y lo voy a jugar porque quiero saber más la historia de este juego increíble pero no me parece justo la muerte de este personaje así que chicos bueno ya no tengo nada más que decirles que se acabó aulas me lo acaba de terminar excelente juego increíble juego comprenselo bueno lo van a pasar increíble increíble así que nada chicos suscríbase a mi canal acá arriba déjenme likes y déjenme comentarios bajo el vídeo por favor y nos vemos en un próximo episodio de aulas pero la expansión que se llama whisper así que eso chicos piensen chau y y y y y y y